¡Adiós! Todos los días Marga necesita estar conectada. Esta noche fiesta en mi casa. ¿Fiesta en mi casa? Delia. Daniel. Fiesta en mi casa. Pero hay un día en que va a necesitar hablar y enviar mensajes sin límites. Somos dos tiempos. Tener megas de sobra para navegar y navegar. Fiesta anulada. Para ese día y todos los demás llega Redvolución de Vodafone. Tranquilo, por fin con tu plan Vodafone Red podrás hablar sin límites y navegar sin preocuparte por nada. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!